Buenas, buenas. Estamos acá en el barrio de Palermo, frente a las oficinas de Printalot, lo que se llama La Central, porque hoy vamos a hacer un recorrido por estas instalaciones y nos van a estar mostrando en qué están trabajando, qué tipo de productos ofrecen y qué tipo de desarrollo han hecho a lo largo ya de 6, 8, 8 años creo de trayectoria en la producción de filamentos para impresión 3D. Veamos quién nos atiende. Buenas, ¿cómo le va? Franco, mucho gusto. Gracias, permiso. Estamos entonces con Mariano Cian, te dejo que te presentes o querés que te ponga una plaquita así. Ponemos la plaquita, me presento también. Bueno, yo soy Mariano Cian y soy uno de los cofundadores de Printalot. Y estamos acá en la primera zona en la que uno se encuentra cuando entra a La Central, que es la zona de venta al público, que la verdad sorprende la cantidad de filamentos que hay expuestos, da un poquito de envidia. Pero bueno, contanos un poco qué hacen acá. Bueno, Printalot fabrica filamentos para impresoras 3D desde 2013. Printalot es la primera empresa en Argentina en hacer filamentos. Arrancamos con ABS y fuimos ampliando a un montón de plásticos más. También tenemos la marca Plastar, que es nuestra segunda marca, que empezó en 2016. Y bueno, acá en La Central ofrecemos los filamentos, tenemos repuestos, tenemos lápices, tenemos impresoras, tenemos impresiones también, para que se puedan ver los diferentes efectos de los filamentos, porque a veces un filamento en una caja no te llama demasiado la atención, o una descripción en una página web tampoco. Entonces, cuando vienen acá a La Central, se encuentran con cosas que llaman la atención. Y además hacen el servicio de impresión y servicio técnico para las máquinas. Sí, damos servicio de impresión, servicio de modelado, servicio técnico para las impresoras que nosotros vendemos, para la garantía y demás. Y también damos servicio técnico para cualquier máquina de... Así ya saben, en Buenos Aires, si tienen problemas con su máquina, la pueden traer aquí. Hablando de máquinas, vamos entonces a la showroom. Vamos al showroom. Bueno, llegamos a la segunda sección. Estamos en el... En el showroom. En el showroom de impresoras. Acá tenemos impresoras de un poco de todo tipo, las FDM, que son las de filamento, los que todos conocemos. Y tenemos las de resina. Tenemos acá una chiquitita que recién llega, por eso está ahí todavía ahí en prueba, que es la Photon Zero. Y después tenemos la Photocentric, que es una representación que nosotros tenemos en Argentina, que son unas impresoras inglesas. Ajá, que son enormes. Podés imprimir una Photon Zero entera ahí. Sí, se puede imprimir todo eso que está ahí arriba. Tenemos en FDM, bueno, tenemos Qtecaf, tenemos Vitofeli, tenemos la Saner, tenemos Trideo y particularmente... Ah, la que me vas a mostrar, barra pre-star eventualmente. Ningún problema. Esta no la había visto nunca, la verdad. Por esta impresora, posiblemente no la hayas visto, porque esta impresora imprime con chocolate. Y también imprime con cualquier material que pueda fluir. Claro. Que sea una mermelada o... Una mantequilla de maní, Nutella. Taria para hacerle una review. Y vamos, que se la sale, sí. Se comprometió. Sí, ya tenemos vendedores y administrativos. ¿Los podemos saludar? Sí, son medio asustadísimos. Ah, desde acá nomás. No, 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 no le golpeé el vidrio, que son como los peces. Ah, bueno, vamos entonces. Vamos a la siguiente sección. Acá hay una puerta que nos conduce a... Ah, mirá, justo, justo, justo están descargando. Ah, mirá, justo vino la camioneta. Este es un depósito que nosotros tenemos, que no solo decimos un depósito transitorio, que cuando viene el filamento de fábrica, queda en este depósito transitorio, o sea, vamos a leer, y después se almacena en el depósito que tenés a tus espaldas. Bien, y de ahí sale para todos lados. Y de ahí sale para todos lados, digamos, sale lo que sale a Mercado Libre, sale a los clientes, todo lo que sea venta minorista. Lo que es mayorista sale directamente de fábrica, tenemos un depósito mucho más grande allá. Bien, en el próximo tour iremos a visitar. Sigamos. Esto vendría siendo la parte nueva del segundo piso. Claro, sí. Nosotros empezamos en Printalot, era solamente la parte que íbamos abajo, nos empezó a quedar chico el lugar, y bueno, y ahí empezamos. Cuando incorporamos servicios de impresión y más gente y servicio técnico, bueno, ahí tuvimos que ampliarnos, por suerte el piso superior estaba vacío, crecimos un poco más. Hasta acaparar todo el edificio actualmente. Sí, nos queda solamente un piso. ¿Qué tenemos por acá? Acá, esta zona se va a convertir en las oficinas, ¿viste dónde estaban los peces? Los peces van a venir acá, y la oficina nuestra, ahora que estamos medio en mudanza, va a venir acá. Ahora está funcionando como un anexo de servicio técnico, pero bueno, eventualmente se va a convertir muy pronto en oficina, y se va un poco a reestructurar todo, por eso es que ahora está medio depósito, barra todo. Barra recuerdos de los congresos, barra... Está muy bien, me gusta. Digamos el de Zoom, porque queda bien. El Zoom, sí. Sí, pero ¿vamos a servicio técnico? Vamos a servicio técnico. Bueno, llegamos entonces al área de servicio técnico que tenemos trabajando a... Damián. Hola Damián, mucho gusto. ¿Cómo va? Igualmente. Bueno, acá damos servicio técnico de reparación por garantía, por los equipos que vendemos nosotros, y también hacemos reparaciones de equipos de cualquier marca de cualquier modelo, les hacemos upgrade, mejoras... Y solucionan cualquier cosa, o sea, me imagino las máquinas que deben llegar a veces, se ríen ahí, pero no vamos a señalar a nadie. No, no vamos a nombrar ninguna marca, ni clientes, tampoco, pero bueno, cuando no sabes qué hacer, venís acá y damos la regla, compromiso de la casa. Ah, bueno, vamos para allá entonces. Y acá llegamos al hogar de... Mauri. Buenas. Este es el servicio de impresión 3D y modelado. Acá los clientes vienen con una necesidad concreta, o no, o que vienen con una idea. Una idea. Entonces esa idea tratamos de convertirla en realidad y producirla. Muchas veces vienen con una necesidad muy puntual y te dicen, vengo con este STL que quiero imprimirlo en PC, ah, bueno, fenómeno. Y otras veces vienen con una idea, con una foto, con un dibujito a mano alzada, y bueno, Mauri se encarga de ir guiándolos hasta que obtengan el producto que ellos desean. Ayer veía que sonó el teléfono, hola, quiero un mate de pelota de básquet. Bueno, dale, sale. Ese es un clásico. Y aprovechando la disponibilidad de filamentos, no imprimen solo PLA. Imprimimos PLA, imprimimos ABS, imprimimos PSA, ABS, polipropileno, tenemos todos los plásticos. Que los van a poder ver en este video que está cargando. Sí. Call to Action. Ok, y nos queda aquella oficina que es otro Zoom. Esa oficina es la Academia Printalot, que bueno, está a punto de ser inaugurada, pero nuestra amiga de la pandemia nos lo está impidiendo en este momento. Bueno, vamos a verla. Bueno, acá entonces va a ser la Academia, pero ahora está todo preparado lo que quedó. Sí, de un set de una filmación que hicimos más temprano. Esto ahora es oficina, pero muy pronto y cuando nos lo permitan, se va a abrir la Academia y vamos a dar cursos de impresión, cursos de servicio técnico, todo lo que esté relacionado con la impresión. Lo va a dar Printalot o lo va a dar el que quiera. Quiera venir a usar este espacio. Sí, es un lugar que está previo a aprobación de la casa, obviamente. Seguro, sí, pero es la idea, es que haya un espacio que podamos utilizar todos. Bien, y creo que llegamos al final del recorrido. Llegamos al final del recorrido. ¿Cómo nos ponemos en contacto con Printalot y quiénes se deberían poner en contacto? Y se pueden poner en contacto, bueno, la gente que imprime 3D, por supuesto, el que tenga una necesidad de reparación de una máquina, que quiera imprimir una pieza. Que quiera distribuir. Si, tenemos distribuidores en este momento, tenemos en Argentina, tenemos unos 11. Estamos con ganas de ampliarnos más todavía a cierta zona del país que todavía no estamos llegando. Tenemos operaciones propias en Brasil y en España que estamos empezando. Tenemos distribuidores en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Bueno, ahora está saliendo un embarque de Estados Unidos, así que pueden comunicarse. Nuestro email es info.printalot.com.ar. El WhatsApp es 11-21-900-725, 725 es PAL. Ah, wow. Eso, sumado al mini golf en la oficina y el de intercomunicador, ya te da aires de magnate. Sí, sí, ya lo tengo todo. Y el de teléfono de línea es 7078-3-PAL. Excelente. Y nuestra web es printalotpal.com. Excelente. Bueno, gracias Franco. Muy bien, un gusto. Que ando muy bien. Chao, chao. ¿Para qué pedimos el video? Así que bueno, eso es todo en este recorrido. La verdad que si estás en Buenos Aires y te interesa la impresión 3D, especialmente si venís del interior, como este servidor, hay un montón de cosas lindas para ver acá, informarte, comprar y todo lo que necesiten de este hermoso rubro que nos une. Nos vemos la próxima, que anden muy bien. Chao, chao.